Se hace el cachar, no lo esperaré, eternamente, una vez, no he sido así, te lo diré, sinceramente, en fin, la inmensidad, en sí, te lo sé, jamás no entera, no sé, te lo sé, te lo sé, te lo sé, a mi bandera, porque sabrás que el nombre al fin conocerás por sí, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final, a mi bandera.